Naruto, Sasuke Uchiha y Itachi Uchiha, se dispersan rodeando a Shiba y Otsutsuki, piensan que unos simples shinobis podrán derrotarme, ustedes shinobis son insignificantes ante mi poder, Naruto muy serio, esta batalla aún no termina Dios Otsutsuki, Naruto lanza una biyudama creando una gran explosión cerca a Shiba y intentando tapar su visión, en ese momento Itachi lanza su espada Totsuka para sellarlo, pero Shiba y logra esquivarla por poco, en ese instante Sasuke Uchiha utiliza el amenotejikara con la espada Totsuka, apareciendo detrás de Shiba y utilizando el camino humano del Rinnegan, intentando sellar el alma de Shiba y, pero este Dios Otsutsuki se encuentra resistiéndose, activando su Rinnegan Shiba y causando una gran explosión, Shiba y muy enojado, ustedes shinobis me han sorprendido con sus técnicas aún así, su poder no será suficiente para sellarme, es mi turno de atacar, Naruto alcanza a lanzar un Rasen Shuriken, pero es incrustado con barras de chakra por Shibai, Sasuke Uchiha utiliza de nuevo el amenotejikara con Rasen Shuriken, intentando de nuevo sellar a Shibai, pero Shibai se encuentra resistiéndose más, Shibai e intenta arrancar el Rinnegan de Sasuke, pero el utiliza de nuevo el amenotejikara cambiando de lugar con Itachi, el detiene el ataque de Shibai con su escudo de Yata y lo traspasa con su espada Totsuka, aunque Shibai se encuentra resistiéndose al sellado de la espada Totsuka, estando muy enojado Shibai, no puedo creer que un shinobi tenga estas armas legendarias, no puedo perder antes la raza shinobi Itachi con una sonrisa, tu nos subestimastes, ahora has pagado las consecuencias de tus aptos, es hora de que seas sellado Dios Otsutsuki, Shibai se encuentra perdido, siendo sellado por la espada Totsuka de Itachi Uchiha, en ese momento aparece a Goromo, veo que han logrado vencer a un Dios Otsutsuki y salvándome, Itachi Uchiha muy serio, es hora de volver a nuestro mundo shinobi, y seguir con nuestro destino, a Goromo responde, han ganado el deseo de cambiar su destino, en ese momento Sasuke Uchiha se encuentra discutiendo con su hermano Itachi Uchiha para cambiar el destino de todos, pero Itachi no quiere aceptar, Naruto se encuentra pensando, a Goromo deseo que todo el mundo shinobi encuentre la paz verdadera, a Goromo con una sonrisa, su deseo será concedido, Sasuke y Itachi no pueden creer lo que Naruto ha deseado, a Goromo se despide finalizando el torneo shinobi del poder, cumpliendo el deseo de Naruto, el mundo shinobi vivirá en una paz verdadera.